Alma, alma mía Hasta cuándo podré mirarte Hasta cuándo podré besarte Dime tú, hasta cuándo Si sé que no debo jamás de ti Enamorarme, quemar a mí ya Ya es muy tarde Debo olvidarte Yo debo olvidarte En mi castigo fue De querer robar El camión de tus labios Y motivar tu pensar Y en mi soledad Tengo que esperar Que te abriré por ser lejos No, para podernos escuchar No, para podernos escuchar Nos falta tiempo Para querernos La noche es corta Tú y yo sabemos Y al separarnos Lloraremos Mi castigo fue Tengo que esperar Yo no sé qué tanto tiempo Para podernos amar Tengo que... Gracias por ver el video.